Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en nuestro teléfono marca HTC el modelo es el OPCV1 para hacerlo vamos a colocar la batería vamos a oprimir el botón de bajar volumen enseguida el botón de encendido y no vamos a soltar al terminar unos segundos soltamos y nos va a aparecer este menú nos vamos a desplazar a la opción llamada recovery con el botón de bajar volumen ahí está seleccionada recovery y para entrar a dicha opción vamos a oprimir el botón de encendido o power que se encuentra arriba y aquí vamos a esperar algún momento se nos miró la pantalla totalmente negra pero hay que esperar nos va a aparecer este triángulo de color rojo para que aparezca el menú que vamos a utilizar vamos a oprimir el botón de subir volumen sin soltar y enseguida vamos a tocar el botón de encendido que se encuentra arriba sin soltar el botón de subir volumen y power o encendido ahí ya podemos soltar los botones nos va a aparecer este menú oculto con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a una opción llamada WIPI data factory reset y vamos a y vamos a seleccionar dicha opción con el botón de encendido una vez que quede seleccionada nos va a posicionar nuevamente en un menú y vamos a elegir la opción llamada yes nos vamos a estar desplazando con el botón de bajar volumen ya cuando está seleccionada la palabra yes vamos a tocar el botón de encendido y como ven comenzará a formatearse nuestro teléfono aquí es cuestión de esperar una vez completado nos vamos a bajar a la opción llamada ahora WIPI cache partition y vamos a seleccionarla con el botón de encendido y también se está formateando una vez terminado el formato vamos a oprimir el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono y listo gente de esta forma se hace el hard reset en este modelo HTC bueno gente si les fue de utilidad este video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima